¿Qué dice Gustavo Bolívar? Por eso yo sí estaría pensando, o en unas, no sé si en una licencia no remunerada, o en dar un paso de costado, porque de verdad no puedo seguirme hundiendo, es que también está en juego mi familia, su patrimonio y todo. Pero es muy difícil que yo siga cuatro años acá, porque... Es muy difícil que siga cuatro años, es lo que ha dicho él, así que se prevé que en algún momento se irá, no sabemos si del paso, pero sí se irá a ver con eso. ¿Para qué se hizo elegir? Se pregunta uno. Bueno, además... Ah, pues el hecho político. ¿En qué paró el tema de la compra de tierras? Porque se hablaba de tres millones de hectáreas y que Fedegán se las iba a vender, lo que es un imposible, porque Fedegán no tiene una hectárea en ninguna parte. Fedegán reúne a los ganaderos y Fedegán los puede orientar y puede pelear por ellos y puede organizar temas desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista jurídico que convengan a los ganaderos, pero no vender tierras. En todo caso, la ministra Cecilia López habló de tres millones de hectáreas. Claro. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿En dónde? No, 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 no. Primero, hay que entender, doctor Fernando, y creo que esto es lo que no le explican a la ciudadanía, que no están los tres millones de hectáreas ubicados en ninguna parte esperando que alguien venga y los compre. Primero eso. Y segundo, la ministra hizo una aclaración que debieron haber hecho desde el primer día y era que era imposible comprar tres millones de hectáreas en cuatro años. Ella dice, pero bueno, tranquilos que les voy a dejar el marco jurídico para que otros gobiernos lo hagan. Escuchamos qué fue lo que dijo la ministra Cecilia López en las últimas horas. Comprar tres millones de hectáreas en cuatro años, imposible. Yo en eso soy muy realista. Mire, si llegamos a comprar 500 mil al año, si en total compramos millón y medio, un millón, somos unos magos. Eso quiero que lo sepan. Eso es muy difícil. Somos unos magos. Entonces, ¿para qué hablan de tres millones de hectáreas? Pues no digan poverías. No hay tres millones de hectáreas para repartirle a nadie porque no se pueden comprar y porque no hay nadie que esté dispuesto a venderlas y a venderlas a menos precio. Y después, si se tierra, se trata de tierras que no están cultivadas, de tierras incultas, porque si son tierras cultivadas, el valor se crece exponencialmente. ¿Quién las va a adecuar? ¿Con qué tecnología? ¿Con cuáles recursos? ¿Con cuáles técnicos y con cuáles expertos? ¿Con cuáles agrónomos? ¿Qué es lo que se va a hacer? El caso es que entró en razón o bueno, yo no sé si... Pero aquí vea que se confirma lo que dije hace un momento, doctor Fernando, con el tema del trámite de proyecto de acto legislativo para reducción de salarios. Son hechos políticos, más no hechos jurídicos. Y la ministra lo puso en el papel. No es posible cumplir, comprar tres millones de hectáreas en cuatro años. Eso lo dieron haber dicho desde el principio, pero lo que vale fue el impacto del momento, ¿no? Van a comprar tierras, van a darle a los más pobres. Entonces, sí, dele una hectárea de tierra a una persona que no tiene recursos a ver qué va a hacer con la hectárea de tierra. Dele 10 o dele 20, tampoco sabrá qué hacer, porque necesita tecnología, necesita adecuar la tierra, necesita insumos, necesita preparación. Eso no es tan fácil. Además, arreglar una hectárea de tierra hoy en Colombia con el costo de los insumos debe estar bordeando entre los 8 y los 10 millones de pesos. ¿Quién tiene esa cantidad de dinero para arreglar una hectárea de tierra? Bueno.